Un ejemplo de determinación, de valor y persistencia, dejando la vida con pasión, superó toda exigencia Un joven de canto lleno de sueños e ilusiones, listo para aventurarse a cumplir todas las misiones Que le ofrezca esa vida nueva como entrenador, y hacer que crezca sin parar la llama del valor Que arde como su nombre rojo por el cual, eligió a Charmander como Pokémon inicial Completar el Pokédex será la meta designada, con la convicción de que jamás se detendrá por nada Partió su travesía entre bosques y montañas, nutriéndose de aprendizaje y de conocimiento Para lo que después serían sus grandes hazañas, construyendo la base de todo su crecimiento Creándolas sus fuertes con todos sus Pokémon, sentimientos que nos atan para lograr la misión No habrá nadie que detenga el camino hacia su sueño, que se forja con la voluntad y su increíble empeño No existirá rival que logre hacer, que desista con sus objetivos Porque no descansará hasta vencer a cada uno de sus enemigos Mejorando más y más su habilidad Puede a poco abriéndose espacio, ganando las medallas de una poderosa liga Derrotando con esfuerzo a todo líder de gimnasio Con visión y determinación que, no hay rival en este mundo que soporte No habrán obstáculos para este entrenador, porque luchará sin descansar hasta ser el mejor Demostrando su gran fortaleza, todo un experto en la táctica y destreza Poniendo el corazón su autor supera a diario el SRED, el entrenador legendario Tenacidad y valor que fluyen en su interior Son producto del amor con la que hace su labor Sumando más experiencia va con más habilidad Dando muestras sin dudar de su enorme capacidad Alcanza firme sin importarle con quién se choque Líderes de gimnasio o el malvado equipo Rocket serán Testigos del poder que tiene la amistad Entre Pokémon y entrenadores, suerte en la unidad Y así fue que su charmander evolucionó A Charmilleon y luego a Charizard su poder Creció, atrapó a Moltres, Articuno y también a Zapdos Tres quieras legendarias que a cualquiera dan espasmos Siempre dispuesto a ayudar cuando llegan problemas En cada ciudad dejó su huella de una forma extrema Pues enfrentó a todo construyendo su historia Y en una épica batalla derrotó a Giovanni Juntando las medallas que le dieron la victoria Para entrar a la liga en donde no habrá quien le gane Condición y determinación que No hay rival en este mundo que soporte No habrán obstáculos para este entrenador Porque luchará sin descansar hasta ser el mejor Demostrando su gran fortaleza Todo un experto en la atractiva y destreza Poniendo el corazón se autosupera a diario El X-Red, el entrenador legendario Yendo a todo rival se encontró en la final La quien más quería demostrar todo su potencial Places contra Charizard, esta lucha va a explotar Ataques feroces chocan dispuestos a destrozar El temple del enemigo que a tanto sucumbe Con una llamada al fin su resistencia hunde La suma de experiencias y la fuerza de la unión Hizo que se coronara como el nuevo campeón Completó el Pokédex y dio por ello su objetivo Pero aparecería otro Pokémon cautivo Tan poderoso que ninguno de su equipo pudo Ni Articuno con su hielo logró penetrar su escudo más El vínculo de amor, respeto y amistad Lograría el milagro y así fue que Charizard Mega evolucionó venciendo a Mewtwo la contienda Para que Redlock capture transformándose en leyenda Los lazos de amistad nos hacen fuertes Son vínculos eternos que no los separan y la muerte Uniones verdaderas forman nexos irrompibles Porque solamente unidos lograremos lo imposible Libre Suscríbete al canal de Isu Quien se encargó de hacer la instrumental de este rap Y los saludos de esta semana son para ¡Suscríbete al canal! Y nos vemos en el próximo video